¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén y hoy les quiero mostrar unas muñecas que me encantan y es de una de mis series favoritas que de seguro muchos de ustedes la conocen esa serie es American Horror Story, la temporada número 3, Coven así que me acompañan a ver a estas dos bellezas Y aquí están estas bellezas que son muñecas de la serie de American Horror Story Coven de la temporada número 3 que es de mis series favoritas y temporadas favoritas La de las brujas de Aquelarre Tengo estas dos muñecas que Santa Claus me las trajo Se adelantó un poquito Me las regalaron de Navidad y se las quiero mostrar porque la verdad están padrísimas Esta es Myrtle Snow Y aquí tenemos a Fiona Goode La parte de atrás de estas cajas Dice American Horror Story Coven de Official Collection 2 Series Vean Aquí tenemos a Myrtle Myrtle Snow Que es de mis personajes favoritos Y a esta que está padrísima también Que es la cabrona La suprema Es la suprema de este Aquelarre Y está padrísimo Y se las voy a mostrar Y aquí tenemos a estas bellezas Ya las saqué de sus cajas A Myrtle Snow Olvidó la cuchara del melón Debe estar envejeciendo y perdiendo la memoria Que es uno de mis personajes favoritos de esta serie Vean el detalle de su ropa La cara El pelazo Contemplenla Los guantes amarillos Y tiene aquí las uñitas de sus pies Pintadas En esta cajita Dice que trae sus accesorios Está padrísima Y me encanta Myrtle Snow Y también algo muy importante Chicos y chicas Es que tiene pestañas No sé si alcancen a ver Pero sí tiene pestañitas Ahora vamos con Fiona Con Fiona Good La Suprema de este Aquelarre Está padrísima Rubia Y su atuendo es totalmente negro Vemos que tiene ahí guantes Negros Medias Igual la cajita que dice Que trae sus accesorios Y También Si alcanzan a ver O a notar Tiene las uñitas pintadas De los pies Como De Rosita Y Myrtle Rojo Esta sombrilla También la trae Que Ella aparece En la parte atrás De la caja De Fiona La foto Con esa misma sombrilla Y unas Gafas Como ven chicos A Fiona Good Y a Myrtle Snow Como ven A estas bellezas Y aquí está La cajita de los accesorios De estas muñecas Esta Es de Fiona Vean Trae sus lentes Cambio de manos De manitas Y Los zapatos Están Increíbles Los tacones Los tacones Y voy a decir Taconazos Aquí están Los Lentes Como ven chicos Y unos Creo que son Arepitos Está padrísimo Esta otra Es de Myrtle Snow Cambio de manos También Las gafas Que me encantan Fuck you Se me cayó Las Gafas Un brochecito Y estos aretes Que están Increíbles Como ven Esos son De Myrtle Y también Trae Sus zapatotes Vean Como ven chicos Y chicas Bueno Esos son los accesorios Que traen Las muñecas Cada una de ellas Y también traen Sus bases Como esta Las dos Y dice En el nombre De la serie Coven Y pues nada Que esta es la base Entonces Vamos a A jugar Con ellas Y ya la saqué De su caja A Myrtle Snow Le puse sus Lentes Y está padrísima Me encantó Vean Las gafas Me encantan Este brochecito Que es como una araña Más bien Es una araña El cinturón Las manos No se las cambié Se las dejé así Porque se supone Que son los guantes Y está padrísima La Amé Vean Los zapatos También ya se los puse Y son unos Taconazos A ver si lo alcanzan A ver Porque como la base Es negra Vean Oigan Tengo las uñas Largas Porque estoy Tocando guitarra La parte de atrás De Myrtle Su cabellera naranja Me encanta Sus pelos de zanahoria Como le dice Esta Madison Madison Montgomery Y está padrísima Esta Myrtle Snow Como la ven chicos Para los que son fan De esta serie Esta padrísima Myrtle Y ahora tenemos A Fiona Good Que también está increíble Me encanta Porque se ve Súper elegante Muy sexy Y con mucha clase Vean Ya le puse La sombrilla Los zapatos También están Muy padres Porque están Abiertos De acá Le puse Sus gafas A esta Fiona Y está Padrísima Ahora Le vamos A dar La vuelta Y vean 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 Su cabellera La rubia El cierre ¿Se acuerdan? Ay si no se acuerdan Pero hay una escena Donde le pide al Hachero Que le suba el cierre Me encanta Está padrísima Y les digo El vestido Es muy sencillo Pero se me hizo Muy elegante Las medias Negras Pues nada Está increíblemente Bien Esta Fiona Fiona Good Y aquí tienen A las dos brujas A Myrtle Snow Y a Fiona Good Ya abrí su paraguas Y me encantan Cómo se ven Chicos La verdad Soy fan De esta serie Y estas muñecas Están increíbles Así que Si no han visto Esta serie Por favor Véanla Tengo un videito Ahí de Igual de muñequitos Pero de la marca Funko Los Pop También tengo A estas dos niñas En esa versión Así que Chequenlo Búsquenlo En este canal Y estas muñecas Fueron un regalo De esta increíble Y maravillosa Navidad Antes de la navidad ¿Verdad? Pero están padrísimas Chicos Espero les haya gustado Este video Ya saben Si les gustó Compártanlo Denle like Y por favor No olviden Suscribirse A este canal ¿Qué les parecieron Estas increíbles muñecas? Integrity Toys ¿Cómo vieron Estas increíbles muñecas De la marca Integrity Toys? Son muñecas Super bonitas Me encanta La cara De este tipo De muñecas Y bueno Cuando vi Que habían sacado Las muñecas De esta serie Obviamente Las quise Están los demás personajes Bueno no todos Está Madison Son y esta Soy Y el chavo Que no me acuerdo Lo que se llama Bueno Él Que después Les voy a decir Ah y Marie Marie Lepo También está Pero estas dos Fiona Y Myrtle Snow Son de mis personajes Favoritos De esta serie La temporada Número 3 Ya sé que se los He arrepentido Hasta el cansancio Es mi temporada Favorita Y bueno Estas muñecas Están increíbles Por el vestuario Los accesorios A las dos Se les cambian Las manos Las dos tienen Gafas Aretes Y zapatos Sus zapatillas Están increíbles Y lo de Fiona Bueno La sombrilla Está padrísima Porque Si abre Así como ustedes Pueden ver Y También chicos A ver Miren La base Se puede hacer Del tamaño Que ustedes Quieran Así Así se ve O La pueden Bajar Eso me encantó También Y tiene otro tipo De base Bueno De Si Es que es parte De la base Que se agarra De aquí Pero Yo le puse La que va Como La base De las Barbies En la Entrepierna Mi personaje Favorito Fue Mirtha Y la muñeca También De hecho Fue la primera Que vi En internet Ya después Vi a Fiona Y me encantaron Las dos Esta serie De las brujas Está padrísima Chicos Se las recomiendo De verdad Está muy Muy padre Fue un Gran regalo De navidad Así que Espero que en sus casitas También les llenen De regalos En su arbolito O abajo De su cama Estaría padrísimo Y les deseo Una muy Feliz navidad Pásenla con su familia Que es el mejor regalo Para esta navidad Y para todos los días Chicos Porque la familia Es lo más importante Para cualquier persona Bueno chicos Espero les haya gustado Este video Ya saben Pero se los voy a volver A recordar Si les gustó Compártanlo Denle like Y suscríbanse A este canal Espero sus comentarios Aquí abajito Que les parecieron Estas muñecas De American Horror Story Fiona Y Myrtle Snow Jessica Lange Que es una gran actriz Y también chicos Que me sigan En mis otras redes sociales Como Twitter Eduardo Vela Instagram Soy Idy Vela Y Facebook Eduardo Vela Actor Es una página Por ahí Nos vemos Y nos escribimos Chicos Cuídense mucho Les mando muchos saludos Y recuerden que Nos vemos La próxima Chau